Sé que no vendrás y a mí os denunciarás, sé que no vendrás y sólo quedaré. Sé que no vendrás y a mí os denunciarás, sé que no vendrás y sólo quedaré, sé que no vendrás y un día llorarás por mí y por mi amor. Sé que no vendrás y sólo quedaré, una pancena de ti ya me alejó, no te pediré que vuelvas otra vez a mí y con tu amor. Se cuenta bien que este amor fue por ti, un día lleno de calor y la verdad que tú fuiste para mí. Un sueño hermoso y nada más que ya pasó. Se cuenta bien que este amor fue por ti, un día lleno de calor. Y la verdad que tú fuiste para mí, un sueño hermoso y nada más que ya pasó. Sé que no vendrás y a mí os denunciarás, sé que no vendrás y sólo quedaré. No te pediré que vuelvas otra vez a mí y con tu amor.